Este trabajo se ha hecho en consenso, se ha hecho un trabajo largo, se ha hecho un trabajo de coordinación, se ha hecho un trabajo de socialización que se ha salido a las comunidades, a los distritos, a recoger la información. Y esa información es la que nosotros hemos plasmado dentro de ese documento en consenso. Se ha trabajado con todas las organizaciones sociales e instituciones vivas del municipio para tener un documento reflejado en realmente lo que es, lo que vive el pueblo en su actualidad, sus usos y costumbres y sus tradiciones. Eso es lo que se ha pedido, lo que se ha trabajado y eso es lo que nosotros hemos plasmado. Al principio ver tantos temas, bueno, coordinarlo y opinar, ¿no? Pero al mismo tiempo llegamos a comprendernos entre todos los participantes, barrios, de todos los sectores. San Ignacio de Velasco es un municipio con más de 50.000 habitantes, con expresiones culturales, naturaleza y formas de vida que enriquecen la diversidad de Bolivia. La gente de San Ignacio decidió elaborar su Carta Orgánica Municipal, cumpliendo con la Ley Marco de Autonomías y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero esta tarea no fue fácil. Entre los años 2011 y 2012 se trabajó un proceso de articulación de los distintos grupos socioculturales del municipio. Se procuraron acuerdos sociales en torno a la idea de elaborar la Carta Orgánica Municipal. Acovicruz y Fundación Tierra promovieron estos acercamientos en coordinación con el Consejo Municipal. La importancia de poder el acercamiento entre organizaciones sociales, con el Comité y con los campesinos, ha sido un trabajo no muy de la noche a la mañana, no ha sido fácil, digamos, el trabajo. Yo reconozco que he bajado la tonalidad que tenía al inicio de cuando me he incorporado. Porque yo tenía un tono bien alto, digamos, prepotente, tal vez puede ser. Pero yo he aprendido a reconocer también en el lapso que se ha venido. Y yo creo que muchos compañeros también. Y por eso yo reconozco y por este trabajo que han venido haciendo. Y creo que si yo estoy con un poco más tono bajo, es porque también hay personas que han trabajado muy fuerte. Si no hubiera este tema de la comunidad de intercambio de experiencias, la verdad que esto nos sirve mucho para poder recoger las experiencias de los otros municipios, pero también poder compartir nuestras experiencias. Pero a su vez, durante la gestión 2012, dentro del gobierno municipal, se fue agravando una crisis política. En este periodo, pese a la tensión conflictiva en la alcaldía, se logra conformar una comisión impulsora integrada por representantes de los distintos sectores sociales y el consejo. La cual, en base a una primera ordenanza municipal y un primer plan de acción, realizó visitas informativas y de sensibilización en gran parte de las comunidades del municipio con la intención de hacer entender que era la carta orgánica. Pero por otra parte, el conflicto político municipal se hizo insostenible y provocó la suspensión del alcalde. Así, las acciones de la comisión impulsora quedaron en suspenso. El 2012 se empezó con la sensibilización a las diferentes comunidades del municipio de San Ignacio de Velasco, pero por situaciones políticas que se encontraba en nuestro municipio, hubo cambios de alcalde. La política automáticamente estaba muy fuerte y donde para ellos no fue prioridad la carta orgánica municipal, donde se quedó postergada y donde no se continuó con el trabajo. Luego, el 2015, bueno, ya hubo cambio de autoridades y se ha empezado nuevamente a la sensibilización a las diferentes comunidades del municipio de San Ignacio de Velasco. Recién a partir del año 2015, con nuevas autoridades, todo el esfuerzo realizado para procurar el encuentro entre diferentes se fue retomando. Existían mejores condiciones de diálogo para iniciar el proceso de elaboración de la carta orgánica de San Ignacio de Velasco. Fue así que en una asamblea, una vez organizado el nuevo control social en junio del 2015, el primer trabajo que demandó la sociedad civil era que se dé inicio al proceso. Fue así de que nos acercamos al consejo municipal en ese entonces, entre julio, agosto y septiembre, hemos estado viniendo reuniones con delegados de la sociedad civil que eran parte de la comisión impulsora. Hemos venido, hemos tenido reunión, acercamiento con el nuevo consejo y promoviendo toda esta continuidad, se hizo una asamblea municipal de sensibilización donde los concejales tuvieron, formaron parte y ahí se logró delante de la sociedad civil el compromiso del consejo, firmando un acta, de dar continuidad. Es importante que podamos respetar las ideas de todos. Así vamos a concretar nuestras cartas orgánicas, así vamos a rayar la cancha de San Ignacio de Velasco. Y quiero comprometer en apoyar, en garantizar los recursos a través de esta norma, de esta ley que acabamos de promulgar. Nosotros teníamos ya una cierta base, así que en función de eso seguimos trabajando. Todo lo hemos construido participativamente, así que cada encuentro era tan importante porque ahí se tomaba decisiones, empezando con elaborar un reglamento, la conformación de una comisión organizadora, conformada por el representante del Ejecutivo Municipal, del Control Social y del Consejo Municipal en Pleno. Y esta comisión organizadora, con el apoyo de una plataforma institucional, que nos apoyaron enormemente, empezamos a construir paso a paso. Primero, en la elaboración de un proyecto de reglamento, cómo se iba a dirigir o cómo se iba a conformar ya la comisión autonómica. Quiénes iban a participar por sectores, cuántos representantes, para que todos, todos se sientan incluidos. Cuando se definió trabajar el proceso de diálogo, obviamente que eso traía como consecuencia un tema, porque se tenía que trabajar el proceso en base a un tema específico. Y ahí el tema eran los procesos autonómicos o cartas orgánicas, como en ese momento se definió. Como no somos espartos en el tema, necesitamos una institución. Y eso significó buscar instituciones aliadas. Eso llevó a que identificáramos qué institución que trabajaba en el municipio podía tener mejor llegada o mejor entrada con estos actores a los cuales los necesitábamos también incluir. Y eso fue súper interesante. Y así se fue agrandando un poco lo que después denominamos nosotros la plataforma interinstitucional, donde el objetivo fundamental de esta plataforma era no tanto de que nos apoyaran a nosotros. Esa fue la idea inicial, porque lo requeríamos. Después estas propias instituciones se dieron cuenta que también el proceso les ayudaba y les colaboraba en lo que ellos hacían. Entonces fue como un enganche donde nos beneficiamos todos. En octubre del año 2016, el Consejo Municipal aprueba la ley para hacer la carta orgánica. A partir de julio de 2017, se hizo un nuevo trabajo de sensibilización visitando las comunidades del municipio. El rol más importante de esta plataforma era precisamente el acompañamiento al proceso. No se trataba aquí de que una institución esté por encima de otra o se convierta en asesores de un consejo municipal con cierta tendencia a lo que quería, por ejemplo, algún sector en particular. Se logró establecer un plan, un plan que al inicio contempló el tema de desarrollar talleres de sensibilización, información en las comunidades, haciendo talleres de capacitación básica en lo que era el concepto de la carta orgánica, sus bondades y de qué manera podían participar todos los sectores en San Ignacio. ¿Pero qué se explicó sobre la carta orgánica? Se hizo conocer que la carta orgánica municipal es un instrumento legal que enriquece el proceso autonómico municipal. La carta orgánica municipal debe ser elaborada de forma participativa y en ella se debe establecer un pacto social fundamental para la gestión política, económica, social y ambiental del municipio y por ello toda la carta orgánica municipal debe ser aprobada en un referéndum municipal. El proceso de la aprobación de la carta orgánica municipal debe respetar varias fases. Elaboración participativa del anteproyecto de la carta orgánica municipal. Aprobación del anteproyecto de la carta orgánica municipal en el consejo municipal. Control de constitucionalidad por el Tribunal Supremo Plurinacional del proyecto de la carta orgánica municipal. Publicación y socialización del proyecto de la carta orgánica. Referéndum municipal de aprobación o rechazo del proyecto de la carta orgánica municipal. Promulgación de la carta orgánica municipal. Durante las acciones de sensibilización se habló de la necesidad de elegir representantes de cada uno de los sectores. Estos serían los responsables de construir la carta orgánica. Bueno, esta comisión autonómica fue conformada, por ejemplo, a nivel distrital, también fue conformada por el control social. También los pueblos indígenas, el área urbana, también que hay diferentes organizaciones existentes dentro de la jurisdicción del municipio. Entonces, esos fueron partes, ¿no? Los interculturales también estuvieron, los campesinos. Había representación de todos los sectores sin escapar. Todos fueron convocados, más que todo, ¿no? Mediante una gran asamblea para la elección. Había siempre un titular y un suplente, ¿no? Para que sean parte de la comisión autonómica. A fines de 2017 se contrató a una empresa consultora como apoyo legal al trabajo de la carta orgánica. El trabajo que realizó prácticamente la consultora fue durante las sesiones de la comisión autonómica. Y ello nos permitió a nosotros no solo tener el apoyo técnico de esta consultora, sino también contamos con el apoyo técnico de toda la plataforma interinstitucional. Estas sesiones de la comisión autonómica comenzamos en diciembre y concluimos en mayo seis sesiones. Cada sesión tenía una duración de tres días, de ocho horas o más horas de trabajo con la finalidad de que nuestra carta orgánica municipal pudiera estar ya este proyecto presentado ante el Consejo Municipal y Tribunal Constitucional. Las sesiones se llevaron a cabo dentro del marco del respeto, dentro del marco de la participación de todos los delegados de la comisión autonómica. No hubo una sola persona a la que no se le haya dado el uso de la palabra, a la que no se le haya aceptado su propuesta. Entonces lo hicimos de una manera participativa a través del diálogo democrático, no solamente durante las sesiones, sino desde que iniciamos este proceso para elaborar nuestra carta orgánica municipal. Al principio sí costó, porque sabemos que venimos de diferentes sectores, entre el área urbana, el área de las comunidades, los pueblos indígenas. Ahí tuvimos que trabajar en ellos y entendernos para poder trabajar dentro de lo que fue las sesiones. Uno, por ejemplo, el tema de la subalcaldía, pues en cada distrito también generó una discusión. De todas maneras, ese fue uno de los temas abordados. El otro era la representación indígena ante el Consejo Municipal. Se estaba en discusión de que el tema sí se daba a conocer o que sea parte de la representación como pueblos indígenas. La verdad que esos son temas que fueron conflictivos, pero también al mismo tiempo fueron para resolver y ponernos de acuerdo y plasmarlo dentro de lo que es la norma básica. Más que todo visualizarlo dentro de la carta orgánica. Algunos de los artículos fueron en plenaria, a veces en grande, y si era muy conflictivo era en detalle, artículo por artículo. 2011 y 2012 es el periodo de encuentro progresivo de los actores sociales que desde la metodología motivada por la Fundación Tierra Yacobi Cruz trata de un trabajo de exploración y diseño participativo de un plan para encarar el proyecto de la Carta Orgánica, la cual precisa de una generación de condiciones para el diálogo democrático entre diferentes grupos socioculturales. Era medio difícil porque en sí no sabíamos cómo se iba a elaborar, la misma metodología no la conocíamos, ha sido tal vez un aprendizaje más para mí haber estado elaborando esta carta orgánica de manera participativa juntamente con todos los componentes que habíamos dentro de ser asambleístas para la construcción de la carta orgánica. La verdad que no ha sido nada sencillo, fue bastante difícil y complicado porque ya a nosotros como campesinos migrantes del interior nos definían como avasalladores, que los hermanos campesinos y los hermanos indígenas tal vez teníamos diferentes puntos de vista, pero que nuestras necesidades, nuestras metas a lograr eran únicos. Entonces en ese entendido hubo una gran necesidad de reflexionar. Luego de una pausa obligada de tres años debido a la tensión en problemas de gobernabilidad, entre 2015 y 2018 se elabora participativamente la Carta Orgánica Municipal, tiempo en el que los delegados fueron aplicando paulatinamente principios del diálogo democrático como ser, inclusión, humanidad, apropiación compartida, aprendizaje y perspectiva de largo plazo. En principio me daba un poco de desconfianza porque estaba pensando que tal vez no me van a poder, no me van a aceptar realmente mis opiniones, mi sector. Sentí mucha humanidad, mucho desprendimiento. Yo me he sentido bien respaldada en ese aspecto. No puedo decir que ninguna autoridad, ningún delegado me hizo, digamos, a un lado. Como mujer hemos sido muy respetadas, se nos ha tomado en cuenta en todo momento, en ningún momento nos han hecho a un lado, en ningún momento nos han discriminado, hemos tenido buenos tratos y hasta hoy en día nos siguen tomando en cuenta. Hemos sido un trato humanitario de unos a otros. Como buenos humanos hemos llegado a buenos términos y como hermanos más que todo hemos sido muy bien tratados. Las primeras sesiones la verdad fue un poco conflictivo, ¿no? Lo tomamos como si fuera una reunión de pedidos, de presentar necesidades, que poco a poco nos fuimos dando cuenta que no era así, ¿no? Era, teníamos que armar un proyecto, una ley y la cual era futuro. Nos sentábamos solo con los que conocíamos y después poco a poco fuimos creando esa confianza, fuimos cambiando ideas, fuimos debatiendo artículos y al final fue bonito porque todos llegamos a la misma conclusión, que una idea ayuda a la otra y la mejora también. Este trabajo tuvimos que hacerlo de manera tranquila, estábamos armando una mini constitución para este pueblo y no es para dos o tres años, es para un buen tiempo, ¿no? Y de aquí a futuro sabrán pues si nuestros hijos modificarán esos artículos o no, estas leyes. Luego de la sexta sesión de la Asamblea o Comisión Autonómica en junio de 2018, el Consejo Municipal aprobó el anhelado anteproyecto y presentó al Tribunal Constitucional el proyecto de carta orgánica para su revisión y control de constitucionalidad. Dentro del procedimiento y que nos enmarca la normativa, la Constitución Política del Estado y la Ley de Municipalidades, cumplimos con la Asamblea Autonómica, primeramente la población, con todos los asambleístas y representantes acreditados a la construcción de este proyecto de carta orgánica municipal. Para nosotros fue una sorpresa, ¿no? que ya venga para que volvamos a trabajarla más que todo y para que vayamos trabajando con sus observaciones que han tenido, ¿no? Y bueno, ha sido una sorpresa más que todo para todos nosotros. Desde un principio, como se dice, hemos empezado un poquito como diciendo algunas consecuencias que nosotros teníamos no entender, ¿no? que era lo que era una carta orgánica, pero poco a poco nosotros nos fuimos uniendo más que todo, nos fuimos uniendo y fuimos trabajándolo, ¿para qué? Para que tengamos, como se dice, algo para nuestro municipio y no solamente que quede para nosotros, sino para todo. Para mí como joven más que todo, ha sido una experiencia única estar participando, viendo lo que es, como se dice, las problemáticas, también no solamente que uno ve de la juventud, sino de la misma ciudadanía, de la misma gente, porque a veces uno se enfoca solamente en un mundo de la juventud, que nosotros queremos esto, pero no vemos también otras prioridades. Aproximadamente se han observado 16 artículos con sus incisos, en algunos casos, donde hemos podido evidenciar que más que todo son observaciones de forma, más que de fondo. Se sacó por medios de comunicación sobre el trabajo que se iba a hacer con la carta orgánica municipal, entonces, por la tele también se mostraba, entonces la gente fue entendiendo cuál era, digamos, el trabajo que se iba a trabajar de la carta orgánica municipal. Ha sido una experiencia muy bonita de mi parte mía, y creo yo de todas las personas que estuvimos participando. El aprendizaje que hemos tenido es llegar a conocer más a fondo, dentro de la institucionalidad, los diferentes sectores, las problemáticas que tienen, ¿no es cierto? Hemos aprendido cómo buscar lo que la misma ley nos está permitiendo tener en las manos, ¿no? La constitución política del Estado, como la ley de la municipalidad. Para mí me cambió bastante, porque, por ejemplo, el hecho de que yo pida algo, era como si ni bien lo llevaba, ya que tenga la respuesta al otro día. Ahí yo conocí que hay un proceso. Creo que esta es la principal enseñanza que nos deja el proceso de construcción de la carta orgánica en San Ignacio, requiere voluntad política, requiere esfuerzo, tiempo y paciencia. La construcción de la democracia no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Si la ciudadanía hace el reconocimiento de esta interculturalidad, pluralidad que existe en el territorio, entonces no hay un rechazo a cualquier producto que se pueda sacar. Y el producto fue la carta orgánica municipal, donde construyeron esta iniciativa ciudadana para el beneficio de ellos. Y el producto fue la carta orgánica municipal, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.